Música Un beso de bien criana y le picaron la gloria La campana de Santana, la campana de Santana Lo nuestro no tiene nombre, son las cositas que pasan Entre una mujer y un hombre, entre una mujer y un hombre Ay, la noche que te besé, ay, la noche que te besé Me quedé presa en tus labios, de cor a caliente y miel Música Ay, ahí está, no nos pidas más, ahí está, no nos pidas más Que te he dado lo que tengo y ya no me queda más Que te he dado lo que tengo y ya no me queda más Tari-tara-tara-tara-tara-tara, tari-tara-tara-tara-tara-tara-tara Música Música Gracias por ver el video.